Bueno, aquí hacen un video rapidito de las mejoras que tiene la actualización del 2 de agosto de Windows 10 la famosa actualización de aniversario o la versión 16.07 que viene siendo, pues, para darnos a entender como el primer service pack de Windows, general de Windows 10 y bueno, tiene muchas mejoras, más fluido ahora ya aparecen todos los programas aquí juntos ya por default, las funciones más frecuentes son costado apagar, configuración, explorador de Windows se nota más fluido, es un sistema más rápido aquí tiene una función nueva en la versión profesional, educación y obviamente en la Enterprise pero como novedad ya se agregó en la profesional está la función de Windows To Go que es para crear en una memoria creas un Windows 10 tal cual como lo tienes configurado y todo de tu máquina creas un portable un portable que te puedes llevar por ejemplo, si vas a la máquina de tu abuelita a la casa de tu abuelita y resulta que tu abuelita tiene una máquina pues ahí viejilla, una laptop con Windows 7, Windows 8 y tú necesitas hacer algo metes la memoria arrancas desde la memoria va a arrancar Windows 10 con tu propio con tu propio escritorio puedes trabajar puedes enviar correos trabajar en Word lo que haya sido y listo apagas quitas la memoria y ya no dejas rastro en la máquina que usaste una función muy útil Windows To Go esto hay una nueva tienda ya está mejorada Edge ya soporta extensiones navegador pues bueno como dicen todo unas mejoras ya trabaja más rápido este ya es este mejorado ya ya está mejor ya en general Edge ya se nota todavía más fluido que como estaba eh pero aquí lo más esperado no y saber que es todo ah también aquí eh Windows Defender pues ya lo tenemos por default voy a ver acá Windows Defender ya también tiene la protección desde la nube eh tiene la protección desde la nube ya tiene un motor de detección ya mejorado todavía bueno pero esta es la cereza del pastel Cortana Cortana por fin llega llega a México a Español México y bueno pues ya podemos nada más dar un clic sobre el micrófono y le preguntamos algo ¿no? hola Cortana bueno tal vez ahorita que quiera escuchar hace un momento que hice una prueba bueno si está funcionando ahorita posiblemente el sonido como estoy grabando el video pues no deja que que el micrófono se use para otra cosa ¿no? hola Cortana una disculpa no escuché nada hola Cortana hola hola Cortana ¿me puedes contar un chiste? hola centímetro Cortana ¿cómo se dice alimentos en inglés? buscando la traducción ¿cómo se dice alimentos en inglés? bien Cortana ¿cuántos años tienes? soy un poquito más vieja que cuando comencé a responderte Cortana ¿dónde vives? aquí estoy y aquí seguiré Cortana nueva cita con mucho gusto te ayudo con tu calendario con tu permiso puedo hacer vamos a agregar nueva cita Cortana nueva cita ¿para cuándo es el evento? mañana mañana para mañana ¿a qué hora empieza? 8.30 ¿cuál era la hora de inicio? 8.30 ¿qué título le quieres poner? no hacerle caso al loco de Trump añadiré no hacerle caso al loco de Trump a tu calendario para mañana a las 8.30 ¿está bien? cancelar ¿quieres que lo añada a tu calendario? cancelar cancelado bueno y esa es una de muchas ¿cómo estará el clima? en este momento hace 17 grados con cielo parcialmente nublado gracias cortana es un placer ayudarte bueno entonces ya lo vieron esa es una de las también de las grandes mejoras que se esperaban sin ahora ¿cómo lo hacen? bueno vayan en su Windows 10 actual vayan a configuración actualización denle en buscar actualizaciones les tiene que aparecer actualización de Windows versión 16.07 así les debe de aparecer versión 16.07 así si no les aparece bueno pues no hay ningún problema pueden irse a SanGoogle pongan Windows 10 y este obviamente pues busquen este enlace de microsoft.com diagonal S-MX no se vayan a meter al Taringa por favor a otra al Subsonic entran y ya este pueden este a mentiras 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 se van aquí a SMX software download Windows 10 ya liso y aquí ya pueden bueno pues correr esta actualización directamente o aquí descargan la herramienta para crear su USB o su DVD para actualizar varias máquinas como novedad ya pueden crear un DVD o un USB con ambas versiones ya pueden escoger pueden escoger que se crea en una sola en un solo medio que lleve Windows de 32 y de 64 bit entonces para que puedan independientemente actualizar máquinas de Windows 10 anteriores y recuerden si ustedes utilizaron Windows 10 antes y en ese momento tuvieron fallos no les gustó o lo que haya sido y se regresaron a Windows 7 o a Windows 8 pueden instalar otra otra vez Windows 10 y no requieren activar le ponen que no tienen clave y le dan siguiente y ya pueden aquí instalarlo y se activará porque ya ustedes previamente lo utilizaron ya no tendrán problema con la activación y bueno pues esas son las cuestiones que hay Cortana dime algo algo la lógica Cortana cántame una canción Cortana buenas noches buenas noches y buenas noches a ustedes también este nomás será un wiki que hice rápido para para que vieran las mejoras que es y de donde lo tienen que bajar el software de Microsoft se baja de Microsoft no de ningún otro trinchelado hasta luego